...manejado en estos días el tema de los feminicidios, la violencia intrafamiliar, violencia de género. A raíz de los múltiples casos que se han presentado en donde féminas han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, diferentes figuras de las esferas sociales han alzado su voz para proponer acciones que posiblemente disminuirán este flagelo. En los últimos días el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia propuso un estudio de las causas que generen la violencia y diseñar políticas para contrarrestar. Ahí está el vicepresidente de la FIN, Castaño. ¿Cómo es Julio? Julio César Castaño. En tanto que el aspirante a la presidencia por el partido de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, propuso la creación de nuevas instituciones para combatir la violencia de género. Pero que irresponsable, Leónel. Espérate. Los titulares de los principales medios de comunicación, lamentablemente en su mayoría, nos hablan de violencia intrafamiliar, infantil, de género. ¿Consideramos, es oportuno cuestionarnos qué estamos haciendo mal, qué deberíamos cambiar, cuáles aspectos hay que mejorar? ¿Es un tema que debemos tratar a modo personal o se lo dejaría molestado? Señores, yo quiero iniciar mi parte de este comentario diciendo, pero qué irresponsable es Leónel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Pero a él se le olvidó, igual que Danilo Medina, igual que cualquier otro que haya sido gobierno durante él. Hipólito. Hipólito. Que ellos no pueden hablar, que no tienen moral para hablar de esa situación. Porque pasaron por el Estado y nada han hecho. Te estás equivocado. Ah, estás equivocado. Leónel Fernández fue quien, óyeme, en el gobierno de Leónel Fernández fue quien se promulgó y se puso en ejecución la ley 2497. Ah, sí. Oye, me perdió. ¿Y qué resolvió eso? Pero espera, ajá, pero ven acá, déjame decirte. Vamos a ver. No había aquí una ley que tratar el tema de la violencia intrafamiliar, ni que tratar el tema de la violencia contra la mujer. Y fue la ley 24 del 97, al año de Leónel ocupar la presidencia de la República, que no fue una propuesta específica. ¿Y qué fue que la promovió, Amado? Pero espérate, no, el balaguerato. Pero espérate. No se le indilguía a él. Pero espérate, pero no es eso. Es que si tú no sabes la historia y no me dejas contar, probablemente no te vas a orientar. Cuéntala. El proceso se da a partir de las cumbres que se hicieron, sobre todo la famosa cumbre de Tokio, donde se decide que cada país miembro de la ONU debía de tener una ley y eso provocó que se creara una comisión, pero nunca se hizo nada. Llegó el momento, que era en el 94, que debía de hacerse la ley, nunca se hizo. Cuando Leónel llega, encuentra esta situación y elige una comisión, incluyendo a Susy Pola, de aquí de Santiago, estaba en esa comisión, para redactar la ley. Y se pone en ejecución la ley a finales del 97. Entonces, tú no puedes decir que Leónel es un irresponsable porque, por lo menos, si él no hubiese tenido la conciencia de la necesidad de esa ley, quizá todavía no tuviéramos una ley. Muy bien. Yo quiero que tú me menciones aquí una sola política pública de Leónel Fernández en favor de resolver esa situación, porque eso no es de ahora que están matando a las mujeres. Desde que la mujer comenzó a empoderarse y el hombre comenzó a perder el control de la mujer, pero no todos los hombres, porque son minorías. Los que están matando a las mujeres son minorías con relación a la cantidad de parejas que hay en el país. Yo no estoy defendiendo, para que no me saquen de contexto. Yo no estoy defendiendo aquí el gobierno de Danilo Medina. También he dicho, ahora bien, si tú comparas, por ejemplo, en materia de política pública, el gobierno de Danilo Medina, y no estoy defendiéndolo con esto, fue mejor en ese sentido que el propio de Leónel Fernández. ¿Por qué? Ahí están las estancías infantiles. ¡Oh! Pero esto le permite a la madre, por ejemplo, soltera, poder trabajar. Y las unidades de género del Ministerio Público. Fue Leónel Fernández que la puso en ejecución cuando estaba Radamés Jiménez. Bueno, comenzó con Francisco Domínguez. Pero que no es un problema de género, otro no es un problema de género. Ese problema del feminicidio no está focalizado. Pero tampoco no es de las estancias infantiles. Pero tampoco es de las estancias infantiles. No, no, pero en este caso, en este caso sí beneficia directamente a la mujer afectada. ¿Por qué? Porque antes la mujer tenía que quedarse con los muchachos en la casa. Ahora con las estancias infantiles. Los niños que están, por ejemplo, en riesgo, lo pueden llevar a las estancias de las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo que le permite a la mujer poder tener un trabajo, poder hacer otras actividades durante ese proceso. Y allá te lo cuidan, te lo mantienen y de todo. Y de ahí... Contrario a lo que tú dices y a lo que tú crees, Leónel Fernández, como presidente, ha sido... ¿Pero vamos por los números? Pero espérate, no, no, pero vamos por los números. Porque el problema que tú estás planteando es, el problema de la violencia de género no es un problema ni de persecución penal, ni es un problema, es un problema psicológico, es un problema de aquí arriba. Pues tú te has pasado todos estos días hablando de ese mismo tema. Claro. Que yo estoy hablando y diciendo que es por un problema psicológico. Claro. Entonces, lo que hay que aplicar no es la persecución, sino otra cosa. Nosotros tenemos, perdón Carolina, nosotros tenemos la triste realidad de tener un presidente que con tantos acontecimientos, en los casos feminicidios, no se ha referido ni la primera vez. Es cierto. Ni la primera vez al perfil. Si las casas de la vida brillan por su ausencia. Es que Danilo Medina aquí no habla. Danilo Medina aquí solamente habló para referirse al tema de Leónel Fernández. Y los 27 de febrero para decir los grandes logros que ha realizado su gobierno. Oigan este dato, oigan este dato, oigan este dato. Escúchame Carolina. Miren para que usted vea la falencia que tiene el tema. Cuando yo estaba en la Procuraduría, aquí en la calle Duarte, la calle Duarte, sí, la Duarte. Creo que la Duarte o la otra. Por ahí hay un edificio, cuál es la esquina de la clínica odontológica del doctor Domingo Santos, el papá de Marco, el difunto papá de Marco, es San Francisco con la otra calle que le pasa ahí, antes de llegar ahí, mismo casi antes de llegar a la Mercedes, a la funeraria de la Mercedes. Ok, ok. O sea, es la ingeniero Guzmán. La ingeniero, sí. Bueno, la cuestión es que por ahí hay un edificio que fue incautado por el Departamento Antilavado de la Procuraduría. Yo, a mí se me cayó la lengua de pedir, de pedir que ese edificio se utilizara mientras tanto, mientras se resolviera, y todavía está incautado. Eso estaba vacío ahí hace tiempo, un edificio de tres plantas que hay. Que lo utilizáramos como casa de acogida para el tema de la violencia de género. Se lo dije a Francisco Domínguez, se lo plantee a Francisco Domínguez, a Radamé primero y luego a Francisco. Y qué va, nunca se hizo. Entonces, no tenemos una casa aquí, por aquí, por La Pangola, también había una casa que intentamos, pero no. Entonces, eso ha sido una gran falencia. Mira, creo que no es tan oportuno, vamos a decirlo tan prudente, señalar en momentos como este, donde nosotros, donde las mujeres están siendo asediadas, están siendo matadas casi día por día desde que inició el año. O sea, tildar de irresponsable, tildar de que no tiene que plantear en estos momentos posibles soluciones como candidato, como también lo pudiera hacer Luis Abinader, como lo hizo Leonel Fernández, como lo puede hacer Guillermo Moreno. Luis Abinader presentó. Entonces, decir que también fue criticado porque decían, bueno, pero cuando él sea presidente y mientras tanto, ¿qué? Son propuestas de candidatos. Sí, es otra cosa. Es que nunca estamos contentos. Es que nunca estamos contentos. Búscalo el número de domicuosa para que tú veas. Mira. 96 mujeres. Mira, o sea, lo que te quiero decir es que tenemos una situación grave en el país. Tenemos candidatos de los diferentes partidos de la sociedad civil donde están buscando plantear soluciones, donde de alguna forma muestran, aunque sea, vamos a decir, por un tema de campaña, pero muestran un interés de que se solucione el tema. Mientras tanto, el presidente, como dice Fulvio, no ha dicho esta boca es mía. Mira, a diferencia de lo que opina el joven y fogoso líder, el joven y fogoso líder que ha echado la culpa a Leonel Fernández. Yo pienso que es una culpa de todo el pueblo, de la sociedad en su conjunto. Insisto, vuelvo e insisto, una relación de pareja que comienza a resquebrajarse y a tener problemas que luego terminen un feminicidio. Eso no se produce de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y como proceso, tú como vecina sabes lo que está pasando y tú como vecino sabes lo que está pasando. ¿Qué cuesta que la autoridad se entere mediante esa vía de ese problema, de ese hogar y lo intervenga para evitar una muerte? Para ponerte un ejemplo sencillo. Entonces, es un compromiso de todos que no queremos asumir, que no queremos aceptar. Bueno, ante todo esto, nosotros lo que sí necesitamos es, como decía Gente, los diferentes actores de la sociedad dominicana que se involucren en estos temas. Tenemos un ministerio de la mujer con muchas debilidades. De hecho, aquí, sin muchas falencias, vemos cuando viene la directora provincial, no da el nombre de la doña, que representa a la mujer aquí en San Francisco. Donde ella dice, tenemos una casa de acogida para toda la zona. O sea, no es solamente, vamos a decir, criticar. Tenemos que buscar y aceptar todos los aportes que se puedan hacer desde los diferentes ámbitos. Vamos a ver, buenos días. Sí, buenos días. Buen días. Sí, buenas. Sí, buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Oiga, no se puede decir que solamente el hombre tiene la razón. Yo soy una señora ya muy mayor, pero comprendo, hay casos que la mujer es que tiene la culpa, porque ahora hay mujeres que quieren tener, porque tienen un hijo con un hombre que tiene dinero, así es, se está bien, se tiene el otro. Pero se enamora de otro, joven, y se cree que al hombre no le duele que esté viviendo con otro hombre con su dinero que le está pasando por el hijo. Esos casos se dan también, porque las mujeres tienen que aprender también a respetarse y a respetar el hombre. Hay casos, la mayoría de casos de que matan a mujeres, es por eso, porque el hombre tampoco, la mujer no quiere aguantar burla, pero el hombre tampoco es duro que un hombre se vea burlado y que viviendo a una mujer. Y entonces ella no quiere estar con un hombre que le den dinero, que la mantienen. Pero eso no justifica una muerte. No, no te justifica. No, no, no se justifica eso. Eso no se justifica, pero también tenemos que ver la causa, el porqué, porque hay hombres que sí se quedan enamorados de las mujeres y no la mantienen, entonces quieren tenerla a ellas también. Y tener otra mujer, porque eso hay que hacer para averiguar eso, eso es muy fuerte. Y como dijeron ahora, de que los vecinos no se den cuenta, también es verdad. Bueno, gracias a la dama, muchas gracias. He planteado aquí una teoría sobre eso y más adelante, en los próximos días hablaremos más de eso. Yo quiero mostrarle aquí que en el año 2012, y estoy citando una fuente, según la Procuraduría, hubo 102 asesinatos de mujeres por parte de sus parejas. O sea, es que Leonel me está hablando a mí, o sea, cómo tú vienes a hacer un planteamiento cuando tú duraste 12 años dirigiendo este país y no pudiste hacer nada. Pero no es que no hizo nada. Pero basado en qué? Es que no es que no hizo nada, él hizo. Pero no pudo, entonces. Bueno, pero venga acá, viejo. Por la política pública que se encaminaron, para todos de venir ahora, con un discurso barato. Si tú me dices a mí que es el puente de Ugamba, tú se lo puedes echar cara al ejecutivo. Es lo que venga Danilo a decir, yo, esta es mi propuesta, usted tiene ocho años ahí, dirigiendo esta nación y no ha hecho nada para resolver ese problema. Tú no quieres saber de Leonel. No, de Leonel no. Mira, me dice una amiga televidente que el presidente de la Junta, de la Finjus, perdón, es Servio Tulio. Sí, Servio Tulio. Dime el nombre mal y que el edificio, dice esta amiga televidente, el edificio está en la calle Duarte, casi esquina del Carmen. Ahí está el edificio del que yo, que yo hacía referencia. Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas, va para largo y bueno, tendremos que seguirlo tratando en el, en los próximos programas. Mientras tanto, vamos a escuchar qué nos tiene la distinguida dama de oro de este programa, Carolina. La nunca bien ponderada Carolina Medina. Buenos días. Muchas gracias, amado. A propósito del Ministerio de la Mujer y su representante y el caso que... Irvania se llama, Irvania o Irvania se llama. Irvania. A propósito del acontecimiento que sucedió en estos días de la muerte de la niña de tres años y las declaraciones que ella diera en relación a la madre de esta. Tenemos ahí la imagen, quiero citar lo que ella decía para entonces, en base a esto, hacer algún tipo de comentario. Mira, ella dice, dice, sí, dice ella, considera que la, Janet Camilo, la Ministra de la Mujer, considera que la madre de la niña, Yanesis Rodríguez, quien fue asesinada en Santiago, es una víctima de una sociedad machista. No, hombre. Hago un stop ahí, hago un pari ahí. ¿Qué tiene que ver el machismo con una madre irresponsable? Claro. Continúo, dice ella, donde aún se considera normal que un hombre le lleve más de diez años a la mujer. El título, la Ministra de la Mujer dice que es una víctima del machismo la madre de esta joven. Ahora vamos a ver, cuando usted ha visto que el instinto natural de una madre de protección de su hijo tiene que ver con, tiene que ver con el machismo, tiene que ver con que es víctima de una sociedad. O sea, el instinto natural es la protección del niño. ¿Qué tiene que ver que ella haya mandado a esa muchachita, a esa niña, a esa bebé, a esas horas de la noche, a las diez de la noche, en un sector, vamos a decir, donde hay muchos negocios de bebida, una zona peligrosa para que esté andando un niño a esas horas de la noche. Y esta señora decir o dar estas declaraciones, muy desatinada, muy fuera de órbita. Eso que tú dices del instinto es tan así, que uno de los escritores más vilipendiados en el tema machista fue Vargas Vila, José María Vargas Vila, se decía que era un hombre desalmado, un tipo sumamente brillante, un escritor colombiano. Él tiene una frase en un libro que escribió que se llama Horarios Reflexivos, y él decía, la amante dice, muramos aquí, la madre dice, sálvate tú. O sea, cuando tú analizas ambas cosas, tú dices, si una mujer te ama, está dispuesta a morir contigo, pero tu madre quiere que tú te salves aunque ella se muere. Eso es parte del instinto que tú acabas de mencionar. O sea, entonces no sé de dónde le salieron estas declaraciones a la ministra de la mujer, por Dios. Y me gustaría escuchar y ver qué piensan algunas madres de decir que por un tema, vamos a decir, de maltrato, de algunas condiciones que se estén dando en el hogar, esto estará por encima de la protección, de la preservación, del cuidado. Una madre lleva a un niño, una niña, nueve meses en su vientre. Todo lo que sucede en ese tiempo no es nada sencillo. Todo lo que tiene que afrontar una mujer cuando está embarazada, el amamantar a un niño. O sea, son cosas tan naturales como la vida misma, que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad externa y lo que pudiera estar pasando. Como cita amado a ese escritor, esto está por encima de todo, la protección y el cuidado de un niño. No me parece que este mensaje identifica a las madres en sentido general. Entonces, ella entiende... ¿Qué edad tenía la muchacha, la madre? Es joven, no llega, me parece, a los 30. No llega a los 30. No, es una muchacha joven, fruto de una familia, vamos a decir, disfuncional, poca formación, poca educación, un nivel económico escaso, de recursos muy limitados. Pero nada de esto tiene que ver con la protección de un niño. Eso es hasta los animales, ustedes ven, cómo protegen y cuidan a sus crías. Por Dios. Y lo decíamos cuando aconteció este caso, sin haber escuchado o dado estas declaraciones la señora, no hay justificación alguna. No hay justificación. Se defiende como una gata, paría. Sí, porque así mismo es. Igual los perros, las perras con sus perritas. Y si tú los tocas, los gatos, tienen la costa. Y si tú los tocas o te le acercas mucho al lugar donde están las crías, ella lo traslada a otro sitio. Sí, correcto, así mismo es. Porque entiende que está en peligro y se lo llevan. Entonces, por Dios, no vamos a vender este mensaje, este discurso. Otro, vamos a poner la imagen. Otro de los discursos que... Otro de la parte del texto, en el mensaje que ella emite, ¿qué esto tiene que ver con mujeres que tienen... En una sociedad donde se estipula o se entiende que es normal que una mujer tenga una pareja con 10 años mayor de edad? Pero, por Dios, ¿y qué tiene esto que ver con la irresponsabilidad de una madre? Yo no sé en qué estaba pensando la dama cuando daba estas declaraciones, sinceramente. Buenos días. Sí. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina y demás. Buenos días, muy buenos días. Mire, con relación al caso de la niña, del caso de Santiago. Ajá. Mire, bueno, yo opino que hay que leer la ley, que es diente, a castigar la irresponsabilidad de madre y padre. En algunas ocasiones, yo vivo aquí en los jueves, y me he topado con niña, donde han atracado veces, en este callejón que divide con el Águila y nosotros. A las nueve y media y casi las diez de la noche, mandando niña, mandado. Esas son irresponsabilidades de los padres y de la madre. Claro. Si esa madre no manda a esa niña ahí, a esa hora, esto no hubiera sucedido. Debe haber un artículo que condene la irresponsabilidad y le metan caixa a padre y madre, irresponsables, como es el caso de la especie. Muchas gracias. Gracias a ti. Y lo hay, la ley 136 lo tiene, el sistema de protección de NNA lo tiene, lo que pasa es que no hay consecuencia en este país para nada. Si ya hubiese habido un padre o una madre preso por algo como eso, quizás las otras o los otros no lo hacen. No, no, y decía en los sectores, en los barrios, se da mucho que los niños, que los padres, como dice el amigo televidente, manden a los muchachos al colmado a altas horas de la noche. Por Dios, padres, usted mandar a un niño de 6, 8 años a un colmado a esas horas, usted lo está poniendo en una situación de riesgo. Lo está poniendo en manos de cualquier delincuente, de cualquier violador o acosador que esté en las zonas, que siempre los hay. Otro de los planteamientos que se han hecho a raíz de esto es crear un sistema donde se puedan ir guardando los acosadores sexuales, donde haya un registro nacional de personas que tienen estas condiciones sexuales o desvíos sexuales. Vamos a ver, buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Bien, todos. Sí, buenas, buenas, buenos días. Yo digo que también el papá, en caso de la niña y también en el niño de aquí, es de esa irresponsabilidad del padre también, porque yo aquí tenía unos vecinos, tres jóvenes, adolescentes, y el padre estaba separado de la madre y ellos trabajaban los dos. Mira, yo sinceramente lo felicitaba a ese señor. A cada instante estaba él chequeando, había un baroncito y dos hembras ya bastante grandes, sobre los doce y las hembras sobre los quince. Y sinceramente, mira, yo lo felicitaba. Él se fue para Nueva York, se llevó a sus tres hijos. Mira, una atención tremenda, una vigilancia enorme sobre sus tres hijos. Es que es así, es así. Y sinceramente el padre tiene igual de culpa que está mayor. Hay que estar encima de los muchachos. Otros casos que se dan, amados, es que los padres o las parejas de esposo, cuando se separan, el padre generalmente se desvincula. En muchos casos, por ejemplo, en este caso de la joven de Janney, el padre ni colaboraba con la manutención, ni estaba ahí presente como una figura paterna. O sea, fue irresponsable, que lo decía la abuela, si salió ahora, la abuela lo dijo. Él nunca estuvo ahí para esos niños. Y ella dice que no va a permitir que él tenga la custodia, como piensa solicitarla. Ante todo esto, cierro diciendo... ¿La custodia de quién? No, porque son tres. Ah, que ya tiene. Son tres. Entonces, lo que tiene que ver con las declaraciones de la ministra de la mujer y el tema de la edad, que he visto a otras personas haciendo estos tipos de planteamientos, de que la edad tiene que ver con el feminicidio y la muerte, de las cantidades de muerte que estamos viendo en el país. La mayoría de casos son de personas de la misma edad. Y lo podemos citar. O sea, hay otras condiciones que tienen que ver, que no es necesariamente la edad en la pareja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué nos habla? Que el Señor les diga. Amén. Este, yo quiero decirles que el problema está pasando con la irresponsabilidad de sus padres. Porque yo tengo siete hijos y los griegos en aquellos tiempos del 76, del 70. Y mis hijos a las 10 de la noche estaban en la calle. Oh, pero claro. Y yo salía a ver qué estaban contigo. Pero hoy en día, las madres por estar con los celulares, me ando, lo pone a función. Se lo dejan porque estás por ahí. Por estar con los celulares, viendo videos en YouTube. Sí, sí. Y viendo el maldito Facebook. Vamos a poner, ya cerramos el comentario. Vamos a poner este video que no podemos. No es verdad eso que ella dice. Claro. Sí, sí. Vamos a ver este video que fue en el fin de semana en la apertura de los Juegos Norseca, diría Tony. Vamos a ver. Es lo de la unigol feo. Por la presidencia, el licenciado David Medina Salte, el excelentísimo señor presidente. ¡OOO! La repugnada de la presidencia. ¡MO! ¡A'dada! ¡Ja! ¡A'dada! ¡Ah! ¿Qué tiene que ver con feminicidio el asunto? No, no, yo dije, saliendo del tema. Ah, ¿cómo salió del tema? Mira, esto se dio en la apertura de los Juegos Olímpicos y me llama la atención que la gente, el abucheo, todo lo que se va a un... Ah, pero eso es normal, la figura pública cuando caen en desgracia, en un momento. Pero en el ámbito político. En un momento, eso fue por lo del abucheo del estadio. Exacto. Y llevaron al muchacho a la justicia, que lleven al Centro Olímpico entero a la justicia. Pero aquí no es normal, Amado, tú sabes que la gente, ahora es que están muriendo... Pero abuchean hasta los artistas, un día abucharán a Lírico en la casa, un día abucharán a... Pero, Amado, no me digas lo que quiero plantear. Dime tú que sabes de esa vaina. No me quieras así, no me quieras desviar el tema, que tú sabes que aquí no es normal que a las figuras políticas se le abuchece, se le tilde de ladrón, de corrupto, como ha estado pasando. Qué bueno que la gente se empodere, y no lo que dijo... Ya el pericleto murió. Sí, no lo que dijo José Ramón Peralta, me parece que fue en una entrevista. No, eso es la democracia, sí, eso es la democracia, pero eso es una demostración de que la gente está cansado de Danilo Medina y del PLD. Bueno, pero si tienes el penco, no eres un problema, ya me la digo. El PLD está preocupado con el penco. Bueno, vamos al WhatsApp, mis amigos, vamos a ver lo que dice... El penco no prende, Amado.